Bien, buenas tardes a todos. Bienvenido a una nueva clase de inglés. En esta semana, el vocabulario de hoy es sobre la comida. El vocabulario por esta clase es sobre los alimentos. Food. Alimentos. Vamos con el vocabulario. Ok, the first word is rice. Arroz, rice. Ok, arroz, rice. Vamos a escribir rice, pero no pronunciamos rice, pronunciamos rice. Arroz, rice. Tomen nota porque cuando yo les pregunto... ¿Puedes repetir, por favor, porque no lo escucho muy bien? Lo de antes. Ok, arroz, rice. No, anterior todavía no tenemos vocabulario. Acá es food. Alimentos, food. Ok, acá tenemos arroz, rice. Tomen nota, arroz, rice. Luego tenemos frijoles, beans. Frijoles, beans. Ok. Beans. Se escribe beans, pero no pronunciamos beans, sino pronunciamos beans. Frijoles, beans. Luego tenemos meat, carne. Ok, meat. Se escribe meat, pero pronunciamos meat. Meat, carne. Ok, meat, carne. Luego tenemos jamón, jamón. Ham. Ok. You need to remember that letter H in English, it sounds like a J. Ok, recuerden que en inglés la letra H suena como una J. Por lo tanto, se pronuncia ham. No se pronuncia am, sino ham. Ok. Jamón, ham. Ham. Luego tenemos spaghetti. Ok. Spaghetti es tallarín o pasta en español. Espagueti. Spaghetti. Ok. Spaghetti. Spaghetti. Yes. Spaghetti. Salad es ensalada. Salad. Salad. Ensalada. Aquí sí vamos a pronunciar y vamos a leer cómo se escribe. Ok. Salad. Ensalada. Luego tenemos bread. Bread es pan. Bread. Escribimos bread, pero pronunciamos bread. Bread es pan. Bread. Professor, ¿cómo se decía tallarín? Spaghetti. 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 Tallarín. Ok. Spaghetti. Tallarín. Luego escribimos salad. Ensalada. Salad. Ensalada. Bread. Pan. Bread. Pan. Bread. Continuamos. Egg. Huevo. Egg. Egg. Huevo. Egg. Huevo. Egg. Listo. Pollo. Chicken. Eso ya lo saben, ¿no? Pollo. Chicken. Pollo. Chicken. Que también es un alimento. Pollo. Chicken. Y por último, queso. Cheese. Ok. Queso. Cheese. Se escribe chese, pero vamos a pronunciar cheese. Teeches. Cheese. Teeches. Yes. ¿Qué es? ¿Qué venía antes? Teacher. Chicken. Sí, dime. Te escucho. ¿Me podría repetir arroz, por favor? Arroz. Ok. Vamos a tratar del inicio. Y todos repiten después de mí, ¿ok? Repeat after me. Yes. Yes, teacher. Ok. Arroz. Rice. 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 Cre twin. Rise. Rice. 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 Brijoles. Beans. 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 Yes. Rebellion. Rebellion. Carne. Meat. 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 Yes, meat. jamón ham 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 tallarín spaghetti spaghetti ensalada salad 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 pan bread bread pan bread bread pan bread 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 huevo egg 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 yes pollo chicken 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 queso cheese 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 yes cheese cheese cheese